Que este día esté lleno de amor y alegría, le pido a Dios que derrame muchas bendiciones sobre ti y te permita tener un día magnífico. Espero que esta mañana sea la más hermosa de tu vida. Que todos tus anhelos se cumplan y tengas el mejor de los días. Le ruego al Señor que te obsequie un día maravilloso. Que las próximas 24 horas del día estén llenas de muchas sorpresas, de alegrías y de momentos inolvidables. Quiero desearte los buenos días, que cada hora esté llena de bendiciones. ¡Suscríbete al canal!